¿Actualmente cómo se encuentran ahora que estamos entrando en 2021? En sí perdí a mi esposo y perdí a mi hijo con toda la enfermedad y ahorita pues estamos reiniciando la venta de litruces porque pues me quedé yo sola y pues los hijos sí nos dan pero hay muchos gastos. Lamento mucho sus pérdidas ¿Hace cuánto tiempo fallecieron? Mi hijo falleció el día primero de enero y mi esposo fue el 14 de enero. ¿Hace muy poco? Sí. No pues es que yo ahorita pues está se puede decir muy reciente a lo mejor la gente que me conoce me ha venido y me ha dicho pues échale ganas no te dejes caer y pues eso nos alienta a salir adelante. Si nos quedamos donde estamos no vamos a salir adelante y tenemos que luchar para tener. entonces pues sí estoy todavía triste todavía me duele y pues tengo que luchar para que yo salga. Sí. Sí. Uh-huh. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.